Este, pues ustedes querían una estrella de televisión, ¿no? ¿Quién la tiene? No. Como digo, Carlosel no fue fraude, ¿precioso? Recibiste tu tarjeta, es que no recibió su tarjeta de Monex, pobrecita. Y allá tampoco, pero ya les va a llegar tu tarjetita. Rico y guapo bajo el suelo, en la tele salgo yo. Siempre hay un lugar para mí. Gente es fiel, gente es mal, Josefina y Pejecha. Y por ti, yo gané la elección. De pronto, Flash, el chico del competiculo. De pronto, Flash, ganó el más galán. Un engo más, fue ella mi oportunidad. Yo soy el as, los voy a chingar. De nuevo, Flash, el chico del competiculo. De nuevo, Flash, la cago sin parar. No es posible, no es verdad, mi cabeza va a estallar. Ya no sé, ya no sé, si estoy bien, o estoy mal. De pronto, Flash, el chico del competiculo. De nuevo, Flash, el chico del competiculo. De nuevo, Flash, el chico del competiculo. De nuevo, Flash. Ganó el más galán.